que hubo bellezas es un placer para mí dirigirme a ustedes y en especial este último día del año 2022 de verdad deseo de todo corazón que hayan pasado un 2022 lleno de bendiciones y si no pues todo lo que tal vez le hemos llamado malo ha sido un año de muchas enseñanzas deseo con todo mi corazón que este nuevo año 2023 venga rodeado de muchas bendiciones para cada uno de ustedes quiero darles las gracias por haber estado conmigo a lo largo de todo este año de haber compartido conmigo y todos los que han llegado al canal que se hayan sentido abrazados que se hayan sentido en familia y que ha sido un honor para mí compartir con ustedes los vídeos los tutoriales algunas experiencias que hemos vivido en este año y pedirles de todo corazón que sigan en el canal que este 2023 tendremos muchas más aventuras tenemos mucho más contenidos muchos más tutoriales y pues no quiero extenderme mucho quiero enviar un abrazo a todos que en verdad disfruten esta noche que es la última noche del año 2022 y que sea una noche hermosa una noche para compartir y para iniciar en familia con amigos un año 2023 lleno de bendiciones para todos dios me los bendiga muchas gracias por el apoyo y por un 2023 lleno de muchas más aventuras un abrazo amado amado señor